En la página 44 de su proyecto de nación 2018-2024, el entonces candidato López Obrador prometió eliminar las adjudicaciones directas, es decir, el otorgamiento de contratos de miles de millones de pesos sin un concurso previo que determine qué empresa da el mejor precio al gobierno o tiene la mayor experiencia en el ramo. El hoy presidente siempre criticó estos procesos, ya que según él fomentaban el dar contratos a compadres y prestan hombres. Por eso uno pensaría que al llegar a la presidencia López Obrador sería coherente con este punto, pero los datos indican algo muy distinto. Según la investigación de mexicanos contra la corrupción e impunidad, el gobierno actual adjudicó directamente el 78% de los contratos de 2019, un porcentaje mayor que en cualquiera de los seis años de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en el primer año del sexenio pasado, el 68% de los contratos se otorgó de esta forma. Esto es 10 puntos porcentuales menos que en el primer año de López Obrador. Y este año las cosas pintan igual. En los primeros seis meses de 2020 el dato ha sido constante, 78%. La pregunta aquí es, ¿o las adjudicaciones directas mágicamente dejaron de ser corruptas o López Obrador solo nos dio a Tole con el dedo a todos en la campaña?